¡Hola gente! Aquí está un nuevo vídeo, un nuevo tutorial de ZBrush Hoy otra semana más, otro lunes más a las 8 Ya sabéis que todos los lunes subimos un videotutorial Y nada, lo primero deciros, antes que nada Que el curso online 2022, ya sabéis que está activo en las reservas del curso ¿Vale? Que comienza este octubre Si os gustan anatomías, si os gustan las figuras de impresión Cómo crear todo desde cero, todas las movidas ¿Os gustaría que yo os diese feedback? Ya sabéis que eso, tenéis ahí el curso en aswellstudios.com Podéis ver toda la información, podéis hacer la pre-reserva Que no tiene coste alguno la pre-reserva, ¿vale? El pago se hace en septiembre Y nada, sin más, deciros eso y que si os interesa, ahí lo tenéis Link en la descripción, ¿vale? También deciros que en aswellstudios.com en tutoriales Tenéis todos estos tutoriales que estoy subiendo, ¿vale? Los tenéis ordenados, ¿vale? Hay todos en secciones, todo bien puestico Así que os podéis pasar por ahí Así que nada, ya estamos aquí de nuevo en otro tutorial Y hoy vamos a ver el Project Based Relief, ¿vale? Esto básicamente es una herramienta para hacer relieves Que mucha gente me ha mandado mensajes de cómo puedo hacer esto Cómo puedo hacer aquello Y fijaros que han metido una nueva herramienta Así que básicamente, bueno, ya vimos en tutoriales anteriores Formas de hacerlo O formas que podíamos hacerlo Pero esta vez es una herramienta preparada para esto en concreto Y funciona muy bien, ¿no? Entonces básicamente tenemos aquí un modelo nuestro, ¿vale? Que es la cabeza, digamos Ahí está, vamos a echarlo para adelante, por ejemplo, un poquito, ¿vale? Y aquí tenemos el objeto que queremos, digamos, transportar este detalle Entonces básicamente cogemos el objeto que queremos transportar el detalle Y aquí abajo, ¿vale? Le damos a Project Based Relief, ¿vale? Dentro de esta pestaña Ahí está Esperamos Y fijaros Fijaros lo que ha hecho Claro Tened mucho cuidado porque Nos está haciendo la imagen del relieve Según la vista que nosotros tenemos Entonces, esto es un error muy común Un error o una cosa que queréis hacer a posta Pero para hacer el Project Tenéis que hacer de frente O del ángulo que queráis vosotros, ¿vale? Proyectar Entonces, ahí tenemos ¿Veis cómo hace? Entonces, claro, igual esto os parece muy suave, ¿no? Tenemos dos formas de endurecer esto Bueno, aquí tenemos varios, digamos, parámetros, ¿vale? Para el contraste, para la tolerancia Bueno, yo la verdad que en esta serie de herramientas A veces empiezo a tocar y tal Pero al final Los valores que vienen por defecto Me gustan más que tocarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el típico blur para las esquinas El contraste para que los blancos y los negros sean más contrastados Y sean más fuertes La tolerancia, digamos, de los grises De la transición de los grises Y esto, digamos, que es la resolución Con la que hace un poco la... esto La proyección, ¿no? Yo, la verdad que ya digo, ¿eh? Funciona muy bien con esta cantidad Se pueden subir aquí los polígonos Por ejemplo, voy a hacer un control D Para que se vea un poquito mejor Y lo que vamos a hacer La primera manera es entrar en layers Por ejemplo, ¿vale? Creamos una nueva capa Y vamos a darle ahora a proyectar ¿Vale? Vamos a proyectar Perdón, 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 perdón Que le he dado... Le he dado a proyectar desde este ángulo Además, no tenemos visible esto Así que, ahí Proyectar Vale, ahí tenemos Como veis, hemos hecho un control D De este objeto Y ahora se ve muchísimo, muchísimo mejor ¿No? Y para exagerar un poquito más Su... su... digamos Su profundidad Aquí tenemos... hemos hecho Una capa diferente Que esta capa Esto en el vídeo tutorial De los... de las capas Está explicado esto, ¿vale? Pero bueno, eh... Os lo hago... Os lo enseño un poquito En resumidas cuentas aquí ¿Vale? Que podemos bajar la opacidad Podemos hacer que se meta hacia adentro Fijaros ¿Vale? Justo al contrario O bien, en vez de uno aquí Si ponemos, por ejemplo Tres ¿Cómo sobresale más? ¿Lo veis? Entonces, eh... Y quitamos el ojito Para ver Y no ver Este... este... Este objeto ¿Vale? Eh... Aquí nos ha proyectado En la parte de atrás también ¿Vale? Entonces, eh... Una manera de... De quitar esta parte Es, por ejemplo Quitamos este ojito Le damos aquí a Morph Target ¿Vale? Ponemos el ojito Ponemos otra capa Y... Ahora con la herramienta Morph Que tiene que estar por aquí Eh... Morph Aquí está Podemos quitar Esta parte trasera ¿Vale? Que esto también De esta herramienta Está explicada En... En... En otro tutorial ¿Vale? También cuando proyectamos Podemos hacer una máscara ¿Vale? Para... Para tener en cuenta esto Y la otra manera La otra manera De... De... De hacer esto mismo A ver... Ahí estamos ¿Vale? La otra manera De hacer esto mismo Es... Eh... Primero proyectando Evidentemente Vamos a proyectar ¿Vale? Entonces lo que... Eh... Lo que hace esto Es que el último movimiento Que has hecho ¿Vale? Puedes ajustar la intensidad Del movimiento Entonces aquí ¿Vale? Puedes hacer Lo mismo ¿Vale? Sería un poco lo mismo Eh... Lo bueno y lo malo Que en las capas Siempre tienes una capa Para los detalles Por ejemplo Entonces en todo momento Puedes quitar y poner La capa de los detalles En este caso Solamente lo modificas En este momento Y luego ya no puedes modificar ¿Vale? Pero bueno Eh... Son dos maneras De hacerlo Bueno lo mismo La parte de atrás Lo mismo que os he dicho antes ¿Vale? Eh... Son dos maneras de hacerlo Y... Está bastante... Bastante guay ¿Vale? Eh... La siguiente también Eh... Es lo mismo La misma herramienta Un segundito Que esto es del... Del pincel Eh... Si nos vamos a alfa Tenemos aquí Base Relief ¿Vale? Eh... Y tenemos el mismo panel Pero... Es el mismo panel Pero en esta... Esta vez Nos va a hacer Un alfa En vez de proyectarnos Directamente Como podéis ver ahí ¿Vale? Eh... Nos ha hecho un alfa Que luego más tarde Podremos Proyectar ¿Vale? Exactamente Igual Y esto se controla Por supuesto Con la intensidad Del pincel ¿Veis? Entonces cuanta más intensidad Tenga el pincel Pues tal Eh... Tened cuidado Como veis Está muy pequeñito aquí ¿Vale? Eso es porque Lo he hecho El... El documento Tenéis que tenerlo Muy... Muy centrado en el documento ¿Vale? Y ahí, por ejemplo Debería verse Eh... Bueno, esto es... Nada, esto es aplicar Le hago mal, ¿eh? Le hago aplicar a Base Relief Nada, perdón Que no era este Era Make Base Relief ¿Vale? ¿Vale? Entonces ahora Como veis Está mucho más centrado El alfa ¿Vale? Y como podéis observar Ahí lo tendríamos Si queremos más fuerte Subimos la intensidad Y ahí lo tenemos Más fuerte Y ahora, por supuesto Podemos combinar Estas cosas que hemos aprendido Que sacas uno Y con el Stroke, por ejemplo Y ajustar Ajustamos eso O con las capas ¿Vale? Eh... Como veis Arriba y abajo También sale ¿Vale? Pero nosotros lo que podemos hacer Si queremos Es decir, vale La cabeza va a ir aquí En esta parte Pues hacemos una máscara ¿Vale? Y ahí irá, ¿vale? A partir de esa máscara Ya no se ve nada ¿Vale? Entonces, bueno Tenemos varias maneras De hacer esto Pero bueno Por fin podemos sacar Desde un modelo Un relieve, ¿no? Que esto, por ejemplo Había trabajos Hay encargos de trabajos Para hacer relieves Pues para anillos Para lo que fuera, ¿no? Y llevan bastante trabajo Es un trabajo bastante complicado Y ahora, digamos Que es mucho más fácil Con un botoncito Bueno, tienes que hacer El modelo en 3D Pero con un botoncito Sale muy bien, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado Este tutorial Que os haya servido Ya sabéis Un like Agradezco muchísimo Es lo que me hace Seguir aquí Vuestro apoyo Vuestros comentarios Los likes Lo que fuera ¿Vale? Los comentarios Que pongáis en la descripción Los leeremos en directo Y también Si queréis alguna herramienta En concreto ¿Vale? Pues podemos traerla Aquí al canal Y poquito más Nada Nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito Y adiós